¿En cómo lo vamos a hacer? No sueltan a la autopsia, va a ser peor. Peor va a ser. Peor va a ser. Cuidado que pase algo con las comitivas también de la selección de Bolivia, la selección de Colombia. Va a ser directo responsable de lo que es alcaldía, subalcaldía. ¿Por qué? Porque no hay seriedad. La incapacidad que tiene hasta ahora. Nos está peloteando, va a haber una cuarta vez, ¿vamos a volver? No, todo va a ser responsabilidad. ¿Será que ahí sí a la cuarta vez ya nos toma seriedad? Si va a venir la autopsia, mujeres y niños van a salir. Si no es por las buenas o por las malas, van a tener que entender. Ahora ya han dicho, ya también mis hermanos vecinos, ya han dicho de las organizaciones, viene la autopsia, va a ser una provocación, hermanos presidentes, a todas las urbanizaciones, a las seis urbanizaciones, hermanos Salvador. Ya se ha hablado de cómo vamos a proceder también ese día. No solamente es con echar volquetas y escombros y cerrarlo a las vías. No solamente es eso. ¿Verdad? Directamente con las comitivas, con los buses que van a llegar allá, los vecinos ya han hablado qué van a hacer. ¿Verdad? Entonces, siete u ocho presidentes son ales, tenemos reunión y vamos a quedar bien. ¿Cómo va a ser el tema de bloqueos y paros para este día jueves, que es el día que se juega el partido del mundial? El perjudicado no solamente va a ser nuestra organización. A nivel nacional se va a saber que hay una alcaldía que no quiere reunirse con las urbanizaciones, que no quiere dar solución a los proyectos. Estamos pidiendo nosotros algo que se nos devuelva, que se nos devierta nuestra área de equipamiento. Se han logrado los predios de recuperar la apertura de nuestra sede social, así como también de nuestro centro deportivo, a base de presión, ya que alcaldía y subalcaldía están procediendo a presentar ambos áreas de equipamiento, justamente por no ser de su línea política. Queremos, estamos pidiendo la diversión de nuestro área de equipamiento, como es ProBolivia, hoy en día se encuentra, lo que es ProBolivia, y queremos esto para que se devierta para un centro de salud, que necesitamos mucho en nuestra organización, ¿no? Necesitamos un centro de salud porque no tenemos propia aquí en la organización, tampoco nosotros contamos con un unidad de sugerencia. Exactamente, el CIOS ha sido porque ellos lamentablemente han corrompido la sede social, lo han abierto de una manera abrupta. Nuestra cancha sintética que tenemos en nuestra urbanización, de la misma manera, ¿no? Estaba, es desguardado. De la misma manera lo han dañado ellos, los candados lo han abierto, de una manera muy violenta, como se podría decir, ¿no? De esa manera lo han hecho público ellos, mediante lo que es la sede del estadio FEJUVE, en la cual es, está en las redes sociales. De esa manera también nuestras autoridades del gobierno autónomo municipal de la ciudad del Alto, mediante asesoría legal, han tomado las acciones pertinentes para desguardar los predios que tenemos acá en nuestra urbanización, que son nuestras áreas de equipamiento. Mire, la cancha para los vecinos es gratuita, hermanos de la prensa, ¿no? Los niños de la misma manera jugaban de manera gratuita, pero últimamente, mire, justamente ellos querían manejar de una manera muy diferente, haciendo cobros. Gracias. Gracias.